¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se Advmäßig! ¡ começo a bailar! ¡No va usted! ¡No va, no, va! ¡Torero-, él está Ruendo en la plena nación ¡Torero-, qué deseo vive en progressión, ¡Torero-, él se asesina por otra gente ¡Torero!, bien mi apellido asco de Dios Llamar cultural se ha disorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución Indiferenciales sobrepoderosos, manifiestos, rebursas, fiesta criminal No colabores con un juego de dementes, abridos a todo el mundo ¡Tu espejo! ¡Crimidio! ¡Perdona! Torero, el todo el cuento de una nación Torero, una espacialencia en televisión Torero, el asesino provoca Torero, una merda de las que tu bronca es cada ¡Oh, Italia, Torero! ¡Fuck you! ¡Oviva! ¡Oqu vicios! ¡Fuck you! ¡FAI tranquilo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Fue este joven y hay vergüenza